Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video más de Minecraft Education En esta ocasión vamos a adentrarnos en la biblioteca de matemática Y ver un mundo sumamente interesante para proponer diferentes ejercicios a los estudiantes Para ello vamos a ir a la biblioteca, entonces vamos a tocar en jugar Ver biblioteca, lecciones y matemáticas El mundo en el que yo hago referencia lo que nos permite es Calcular con estas unidades que son los cubos dentro del juego Calcular área, perímetro y volumen Para ello vamos al mundo que hice acá en lecciones adicionales Y vamos a área y volumen Como podremos ver seguimos con la misma propuesta de Duraciones cortas de 20 minutitos, una hora Bastante fáciles de hacer y de edades de tercer y cuarto año incluidas Ustedes pueden ver más acá abajo, más detalladamente Cuál es la propuesta educativa, pero es bastante sencillito Entonces vamos a ir al mundo y vamos a ver lo que propone acá Microsoft para aprender esta Estos cálculos La idea es que ustedes vean acá Un ejemplo de una actividad Una actividad en bruto Y en el siguiente video Sergio les va a explicar a ustedes Cómo ponerle temática a esta actividad dentro del juego Para que sea más atractiva con los estudiantes Vamos a esperar a que se genere el mundo Que acá, como siempre, impecable Termino justito Bien, el mundo como podemos ver Es bastante sencillito Entonces, cuál es la gracia de esto La gracia de esto es que nosotros si miramos hacia arriba Al estar en inglés está un poquito más complicado Pero es Area es igual a length Por wide Es decir, largo por ancho Entonces, qué es lo que haríamos nosotros En esta actividad Supongamos que creamos una escala Creamos que un metro Es un bloque Cada bloque representa un metro Entonces el estudiante puede venir acá Y ve A ver cuántos bloques hay Uno, dos Dos de largo Y siguiendo esa Esa ecuación Esa fórmula, perdón Ya se va agregando uno de los datos Y puede ver de manera visual Esas actividades que hacíamos en el pizarrón Que era con letra Nosotros podíamos probar esa actividad con letra Y no había forma de verla Acá lo que hacemos es poner De método visual los bloques Acá seguimos con diferentes ejemplos Que ellos van a tener que venir, recorrer Mirar cuántos tienen Cuántos bloques hay Pasarlos a metros Cuántos bloques, etc Y del otro lado Ya tenemos formas Más cúbicas Y no tanto Planas Como las que teníamos ahí Entonces Tenemos arriba de nuevo la fórmula Volumen es igual a Largo Por ancho Por altura La H es de Height De alto en inglés Y acá es lo mismo Que ellos puedan recorrer el mundo Poder ver, calcular Y ver que esto es el largo Esto es el ancho Perdón Esto es el largo Y esto es la altura Entonces ellos acá Dentro de los cartelitos Pueden hacer clic derecho Y colocar la respuesta Yo voy a poner 50 No es 50 Porque no me fijé claramente Pero La idea es que Pueden hacer esto Entonces en el video que viene Sergio les va a presentar Cómo poner esta actividad Mucho más temática Y mucho más entretenida Para los estudiantes Y no algo que sea Simplemente pilas de bloques Nos vemos en el siguiente video Y que pasen muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video